Continuamos con este programa que obviamente es muy controversial, pero que vale la pena definitivamente hablarlo porque la fama y los artistas latinos que están rodeados con todo esto, hay que hablar de ellos. Los periodistas están en la cama y ahí es donde sale la sexualidad. Y por eso hoy nos visita la sexóloga internacional, una de las mejores. Carmita la voy para hablar acerca de este tema tan controversial que es la sexualidad. Y cuando hay gente que dice que algo no es normal y sobre todo la farándula, entonces ella nos va a dar un poco de luz. ¿Cómo va, Carmita? Bienvenida. Bienvenida. Muy bien, qué placer tenerte en nuestro programa. Y tú sabes que lo primero que voy a protestar es esa palabra normal. Correcto. Porque lo normal debe seguir una norma, pero la norma es a juicio de quién. Exactamente. Así que por ahí es por donde vamos a empezar. ¿Quién pone la norma? Ah, pero los intereses creados, ya tú sabes. Entonces todos estos juicios y todos estos comentarios responden a... Mira, Carmita, hay muchos artistas que han salido del clóset, otros no salen del clóset. Los latinos están en la mirilla y vean los latinos gay. El lunes 29 de marzo del 2010, Ricky Martin, uno de los símbolos sexuales más deseados por chicas y chicos, salió del clóset con estas palabras en su cuenta de Twitter. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido de ser quien soy. Esto fue solo el cierre de muchas especulaciones y un secreto a voces acerca de la sexualidad de una de las más grandes estrellas que ha dado este paso estando en la cúspide de su carrera profesional. Pero en el mundo de los artistas latinos han sido muchísimos los que poco a poco y de una forma un poco más discreta o abierta también le han dejado saber al mundo su preferencia sexual. ¿Quién puede olvidar a Juan Gabriel con su famosa frase, lo que se ve no se pregunta, cuando alguien le cuestionó acerca de su sexualidad? En esta lista también está Cristian Chávez, quien inclusive se casó con su pareja para luego divorciarse. Y bueno, siguiendo los pasos de su amigo Ricky Martin, Miguel Bosé, a pesar de no ser tan directo como Ricky, sí ha sido un ícono de la comunidad gay por su estilo andrógeno a través de las décadas. Tiziano Ferro recientemente hizo lo propio y otra que nunca ha negado su orientación sexual lo es el cineasta español Pedro Almodóvar, quien aborda la sexualidad humana al máximo y de una manera muy abierta en todas sus películas. Las famosas latinas han sido más reservadas en este aspecto de hablar de su sexualidad, aunque, por ejemplo, Chabela Vargas dijo Son muchas famosas las que llevan una relación lésbica estable, aunque no suelen hablar de ello públicamente, a pesar de la apertura de los recientes años. Uno de los niños símbolos de la bisexualidad lo es nuestro Jaime Beigli, quien nunca ha tenido reparos en hablar del tema públicamente, ya sea en sus programas o en sus novelas. La pregunta es, ¿el arte y la fama están directamente relacionados con la homosexualidad masculina y femenina? Con esta pregunta regresamos a Piso, ¿y quién mejor que tú para establecer y para, como dijimos ahorita, darnos luz acerca de este tema? ¿El arte tiene que ver con la homosexualidad? ¿Cómo se relaciona? Pues mira, podríamos hablar del arte en términos de una sensibilidad, y quizás ciertamente esa sensibilidad la vamos a encontrar en muchas de estas parejas homosexuales, porque descubren una realidad de ese ser, porque han hecho la asignación y muchas veces otras personas se quedan en lo superficial, en lo superfluo, y jamás van a encontrar esa esencia que viene ya interna, que viene ya privada. Pero esa feminidad que encuentran los hombres, ¿tiene que ver con el arte, con lo creativo? Es decir, ¿que yo encuentro mi parte femenina porque soy creativo, soy artista, que no le pasa menos a un policía, a un bombero, o no tiene nada que ver? No necesariamente, pero sí eres más sensible ante ese aspecto artístico, ¿no? Pero vamos a hablar también de la parte fisiológica. Y yo sé que hay personas y hay sexólogas y sexólogos que dicen que la parte fisiológica puede o no puede ser un determinante, y ciertamente está presente. Obviamente la educación también va a ser otro determinante, pero de que hay unos genes y unos cromosomas que están ahí diciendo y determinando una cosa, no hay quien me lo diga. Carmen, mira, las americanas salen más del clósono que las latinas. Aquí sospechamos de algunas artistas, cantantes, como Daniela Romo, Ana Gabriel, se dice Verónica Castro, pero no salen mucho del clósono. ¿Qué le pasa a un artista cuando libera y dice soy gay como hizo Ricky Martin? ¿Qué se le produce a esa persona en su interior? Yo creo que en su interior y en su exterior respeto. Respeto sobre sí mismo y respeto obviamente que se lo va a dar esa población que tanto antes le admiraba y que ahora definitivamente le va a admirar muchísimo más. Qué pena que por esos tabúes y por esa falta de educación todavía es la hora que nos estamos callando y que no se dice abiertamente y honradamente lo que se siente. ¿Hablando de la cuestión? Como Ricky Martin, ¿pierde morbo, por ejemplo, si dice soy gay? Tú lo vas a mirar y cuando lo ves de arriba abajo te vas a enfocar en una parte específica de su cuerpo y de ahí va a seguir la fantasía y el pensamiento que se quiere ver en nuestra creatividad. Hablando, doctora, de la parte cultural, ya es suficientemente difícil aceptar tu sexualidad, que eres homosexual, todo el cuento, más aún cuando es una persona pública y más aún cuando se encuentra en un ámbito cultural latino que supuestamente se arraiga mucho más ese machismo tonto que a veces nos enseñaron. ¿Cómo influye eso, por ejemplo, en los artistas, hablando de los artistas latinos en específico? Lo que pasa es que ciertamente vienen con una serie de restricciones. Claro. Te dicen cómo te vas a vestir, te dicen qué imagen vas a proyectar y te dicen todo de la A a la Z. Entonces tienes que tener los pantalones bien puestos en tu sitio para tú poder salirte de esa norma y decir, mira, ¿tú sabes qué? Sí, perfecto, hasta aquí. Pero en adelante mi vida la manejo yo de esta manera. Y si tú eres digno y eres digna y sobre todo eres honesto, yo estoy segura que aunque tengas una población que te va a criticar, obviamente, los que están totalmente en contra y lo que todavía hacen, déjame persinar la revés, ¿verdad? Exacto. Para que se parezca, ¿no? Pero, ¿hacia dónde tú te quieres dirigir? Y ya a estas alturas todos somos adultos y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y de otras partes. Ahora, tú que tienes mucha experiencia en este tema, ¿cómo tú reaccionarías, por ejemplo, ante las declaraciones que dio la doctora Nancy Albers en donde ella dice que no nacen, que no tienen nada que ver con los genes, sino que es una cuestión que se va creando? ¿Qué opinas tú de ese tema que causó tanta controversia? Para nada, yo he estudiado muy de cerca lo que son precisamente los genes, los cromosomas, las divisiones, los matemáticos, de todo eso y sé que hay una parte que es genética que tiene que estar ahí. Eso es cuando tú lees testimonios de muchísimas personas que te dicen yo vivo en un cuerpo atrapado totalmente, yo vivo en un cuerpo de hombre, pero soy mujer. Esas voces hay que escucharlas, esas voces hay que investigarlas y esas voces hay que tratarlas. Carmen, ¿qué consejo le das a muchos famosos que nos están viendo o atletas o lo que sea que están en el clóset? Pues mira, yo admiro a Ricky Martin porque antes de él decir lo que dijo independientemente de las circunstancias que lo llevaron, él trabajó consigo internamente. Así que yo les recomiendo a cualquier persona pública o no, que antes de tomar una decisión tan trascendental como es su sexualidad busque ayuda, se redefina, se reafirme en lo que es y después sea feliz y lo disfrute. Sí, porque no es un proceso fácil de escribir un tuit. Hay una ayuda profesional en eso. Viene un proceso mucho más elaborado antes de esto pero muchísimas gracias por esa luz, lo vuelvo y le insisto porque definitivamente lo necesitamos, personas que nos abran la mente un poco y que se adicionen. Si alguien quiere de tus servicios para poder ayudar. Mira, yo no quiero que sigamos hablando de salir del clóset. No tenemos que salir del clóset porque no tenemos por qué escondernos. Así que vamos a empezar por ahí. Ya eso hay que empezar a cambiar. Vamos a empezar por ahí. Ninguno salir del clóset. Vamos a respetar los derechos humanos, vamos a respetar los derechos sexuales y todo el mundo vamos a ser felices y responsables. ¿Dónde te consiguen, Carmita? Me consiguen, lo ideal es Facebook, Carmita La Boy, Doctora Carmita La Boy o Sexologa Carmita La Boy en mi página de internet, carmitalaboy.com Ahí me consiguen. Estoy en Puerto Rico, estoy en una gira de educación sexual que está divina, pero ahora me detengo en Puerto Rico un ratito. Así es, si usted quiere acceder a sus servicios, pues ya sabe, la manera más fácil de contactarle. Muchísimas gracias de nuevo. Fue un placer tenerte aquí y gracias por toda esa buena información que necesitamos. Y que sean partícipes del monólogo que estoy presentando, Confesiones Orgásmicas. Ay, cuenta conmigo. Una conversación entre pena y vagina.